Estamos haciendo un tour aquí en Colonia y vamos a pasar por una de las partes más bonitas que vimos antes. Hay un edificio muy bonito, es la parte como vieja y dicen que es la parte más cara que hay aquí. Y vamos a ver unos edificios que me gustaron bastante, unas casas bien bonitas con unos colores pues diferentes. Esta parte es como bastante moderna. Se mira medio turbio y así como con brisa pues porque estuvo lloviendo. Y aquí empiezan las casas bonitas. Con colores vivos. Esta es la parte que más me gustó de este tour. Con esas casas ahí. Un saludo desde Colonia, aquí en Alemania. Hasta luego.